Tras anunciar seguir los ganadores del certamen Maestro 100 puntos, esta mañana los organizadores de la competencia entregaron el ganadón a 10 docentes y 2 directores salientes por sus buenas prácticas en las escuelas del país. Insto a los condecorados a seguir generando esperanza de cambio en los alumnos y continuar siendo maestros destacados, los superhéroes que necesitamos, dijo al respecto el viceministro de Educación, José Moreno. Sigan siendo generadores de locos, sigan siendo los que son de la mejor manera posible, no se limiten porque los recursos no llegan, no se limiten por eso, porque el recurso de un Maestro está en su propio cuerpo, en un marcador o en una tiza y tiene el escenario más lindo para librar las batallas más lindas, que es una pizarra y un aula. Sigan siendo los generadores del cambio de comportamiento, sigan siendo maestros y vivanlo con orgullo. Con este premio, desde 2006, empresarios por la educación, el Ministerio de Educación y otros organizadores buscan honrar la labor y buenas prácticas pedagógicas de los maestros guatemaltecos, motivando así de manera sistemática las experiencias positivas de aprendizaje para que sean replicadas por los estudiantes. Los docentes galardonados en la categoría Buena Enseñanza fueron Mercedes María Gordillo, José Lino Delgado del Valle, Miguel Aroldo Rondana, Flor de María Momotic de Pojoio y Olga Viviana Kuh. En la categoría de Proyectos fueron distinguidos Sandra Marina Hache, Oscar Jonathan Mikulaj, Jairo Román García, Ana Melisa Cuyano y Edgardo Corado Duarte. Los directores premiados fueron Silvia Iliana Sarti de Andrade y Ventura Conoz Macalio. Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle, resaltó que la educación es la que cambia el actuar de las personas, y no cualquier educación, sino aquella que se brinda con calidad, inspiración y completa para realizar el cambio de la vida de los estudiantes en las aulas, familias y comunidades. Solo trabajando duro podemos alcanzar una sólida formación docente. Atraer a los maestros es uno de los desafíos, por lo que incentivarlos es importante, concluyó Gabriel Viguría, presidente de Empresarios por la Educación. Para Deseate, me informó Noé Pérez. En distintos tipos de aprendizaje, ella logra que se desarrollen las habilidades necesarias.